El segundo bloque de Def TV nos acompaña Fabián Calle. ¿Cómo estás Fabián? ¿Cómo estás Muriel? Bien. Bueno, te pido que me acompañes a ver la segunda parte del informe que preparamos ahora, hablando más específicamente de cómo construyó Poder Sarkozy y cuáles fueron sus principales políticas. Adelante. Nicolás Sarkozy cursó sin destacarse la carrera de abogacía y ya a los 22 años fue elegido concejal de la ciudad de Ñuilí. En 1983 asumió como alcalde y demostró su verdadera destreza como hombre político. Aunque la mayor parte del inicio de su carrera Sarkozy fue visto como un protegido de Jacques Chirac, hacia 1995 apoyó al primer ministro Eduard Baladour para presidente. Después de que Chirac ganara las elecciones, Sarkozy perdió su posición como ministro de presupuesto y se encontró alejado de los círculos de poder. En 2002, después de su reelección como presidente de la República Francesa, Jacques Chirac designó al ascendente Nicolás Sarkozy como ministro del Interior, a pesar de su mutua desconfianza. Con la reorganización del gabinete del 31 de marzo de 2004, Sarkozy fue nombrado ministro de Economía, Finanzas e Industria y aplicó una política de liberalismo, pero con alguna intervención del Estado. En 2005, durante el gobierno de Dominique de Villepin, Sarkozy volvió a ocupar el Ministerio del Interior. Los conflictos que se sucedieron en los suburbios de París sacaron a relucir cuál sería la política del severo ministro. Novembre 2005. Pendant tres semanas, la Francia ha vécu al ritmo de las coches bruladas, de los comercios saccados, de las escuelas, de las gimnasas y de las empresas incendias. ¿Cómo en es-tú que está aquí? El 26 octobre dernier, Nicolas Sarkozy en visite officielle a Argenteuil en región parisienne. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le bienvenu pour une partie des jeunes de cette cité réputée difficile. S'il s'y est rendu, accompagné de nombreux journalistes, c'est pour délivrer un message de fermeté. Nicolas Sarkozy nunca ocultó su admiración por la cultura de los Estados Unidos. En la campaña por la presidencia de Francia, sus detractores lo tildaban de Sarco el americano. Un franc journalista llamó me Sarkozy, el americano. Déjame te decir una cosa. Estoy orgulloso de esto. Francia me gusta los americanos. El sueño de las familias de franceses es que los jóvenes vengan a los universidades de americanos. El 6 de mayo de 2007, Sarkozy logra la presidencia de Francia luego de una campaña donde había prometido, entre otras cosas, combatir la inmigración ilegal, impulsar las deportaciones y desarrollar una discriminación positiva como medida para reducir el desempleo entre los jóvenes. Il y a les jeunes qui sont avec vous. Il y a les jeunes qui sont avec Sarkozy. Parce que les jeunes, ils en veulent. Les jeunes ils en veulent aujourd'hui. Le nom avec Sarkozy. Allez. Ya en la presidencia, Sarkozy no abandonó su perfil mediático y controversial. Tras meses de rumores sobre infidelidades mutuas, un divorcio escandaloso irrumpió en el elicio. Poco después, la llegada de Carla Bruni, modelo, cantante y parte del jet set europeo, atrajo nuevamente los flashes sobre la nueva señora Sarkozy. Su belleza, elegancia y distinción obnubila al mundo aportando favores a la construcción de la imagen de su marido. In the face of all this, you're the hope. Thank you. She perched elegantly. She did everything elegantly. From eating, picking off a speck of something, she even wiped her nose elegantly. The media obsessed on her accessories, for instance, her purse. At a press conference, a French reporter asked President Sarkozy about his wife. Don't you think she's kind of stolen your show? So, isn't it a bit too much? For his wife, he said. I am proud that people have seen her for what she really is. Nicolas Sarkozy siguió de cerca las negociaciones por la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia. Muchos consideran que el papel que jugó el presidente francés fue determinante para lograr la libertad de la ex candidata de doble nacionalidad. Mesdames et Messieurs, Ingrid Betancourt est de retour. C'est vous dire, chère Ingrid, qu'on attendait ça depuis longtemps. On l'espérait. Je voudrais d'abord vous dire que c'est toute la France qui est heureuse que vous soyez là. Puis c'est toute la France qui est impressionnée par la façon dont vous revenez. Avec ce sourire, cette force. Je rêve depuis 7 ans de vivre ce moment. C'est un moment très très émouvant pour moi. Respirez l'air de la France, être avec vous. Je vous dois tout. Je vous dois tout. Bajo la main férrea de Sarkozy, França expande ses frontières avec nouvelles alliances stratégiques et Sud-Amérique forme partie de elles. Lula da Silva firmou avec sa collègue français un accord en l'area de défense pour environ 12 000 millions d'euros. En Brasília, la squadrice de la fumaça francese a été une des attractions. Le président de Lula recebeu le président français Nicolas Sarkozy pour attendre à desfile. Mais la visite aussi pour faire des choses. Hiperactif et controvertif. Enérgico y hasta iracundo con sus respuestas. Bonjour. Il estilo Sarkozy se impuso en França. Il estilo Sarkozy.